El nuevo código penal entró en vigor el día 1 de diciembre, pero ¿qué sabemos sobre él? Número 1. Criminaliza a los cubanos que ocupan viviendas en desuso. Si, por ejemplo, alguna mujer sola y con hijos ocupa algún local vacío, sea o no del Estado, está cometiendo un delito. Número 2. Y aunque en Cuba no se necesita un código penal para ello, pues aquí es ley. Se criminaliza el disenso. Quienes salgan a las calles a protestar, incluso pacíficamente, continuarán siendo encarcelados. Número 3. Artículo 23.5. Obra en legítima defensa quien impide o repele en forma adecuada un peligro o un daño inminente o actual a la paz pública o a los bienes o intereses sociales del Estado. Y si algunos de esos revolucionarios que suelen seguir convocatorias del régimen, como la de Miguel Díaz Canel, temía lesionar o incluso matar a algún contrarrevolucionario, con ese nuevo código penal puede despreocuparse por completo. El nuevo código penal aumenta de 20 a 24 los delitos que pueden castigarse con la pena de muerte. Los cuatro nuevos añadidos son todos delitos contra la seguridad del Estado. Y recuerda que puedes seguir leyendo sobre este tema en Diario de Cuba. Continuaremos por aquí hablando sobre libertad, derechos y democracia. Hasta entonces.